La oficina de la Consejería Comisionada de Paz informó el lunes que se prevé que el quinto ciclo de diálogos de paz con las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central tendrá lugar en la capital colombiana, Bogotá, entre el 20 y el 26 de junio próximo. El anuncio surge después de confirmarse la división del Estado Mayor Central en dos grupos, el más beligerante, comandado por Iván Mordisco, que está desatando una oleada de violencia especialmente en la zona del Cauca y otro menor que sigue en la mesa de conversaciones. Según la oficina de la Consejería Comisionada de Paz, el grupo agresivo ha protagonizado ataques a estaciones de policía y a objetivos militares en el departamento del Cauca, por lo que el gobierno ha emprendido una ofensiva contra ellos, mientras que las negociaciones con el segundo grupo parecen retomarse y el cese al fuego sigue vigente con ellos.